Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, hoy, el día que tanto hemos anunciado, esperado, hoy comenzamos, hermanos y hermanas, este gran telemaratón Unidos Televida y la Fundación Futuro Cielo. Esperamos, hemos orado y seguiremos orando, hermanos y hermanas, para que se produzca, para que se produzca, para que se produzca en este telemaratón el milagro de la solidaridad, el milagro del sacrificio, el milagro de la viuda, que Jesús alabó su gesto generoso, que lo dio todo, lo único que tenía para comer en ese día, lo dio al templo del Señor. Este milagro consiste, hermanos y hermanas, en que cada miembro, en que cada televidente, cada televidente haga su coletita, 50 pesos, 50 pesos por cada miembro de familia. Televida tiene una, tiene alrededor de 2 millones 500 mil televidentes. 2 millones 500 mil televidentes. Por 4 serían 10 millones. Te imaginemos, hermanos y hermanas, 10 millones de seres humanos aportando 500 pesos, 50 pesos cada uno. Alrededor de 500 millones de pesos. Alrededor de 500 millones de pesos. Una matemática muy sencilla. No es que es sacrificio, hermanos y hermanas. En una familia hay 350 pesos. Y hacer el sacrificio, eso sí, los pobres, el sacrificio de ir a hacer, depositar eso en un banco. Lo que viven en el interior, lo que viven aquí en Santo Domingo, pues pueden traerlo a Televida, en su sobrecito. Hoy, mañana, son dos días que tendremos, hermanos y hermanas, con este telemaratón. Hagamos realidad el milagro de la solidaridad, el milagro del sacrificio. espero que cada televidente de Televida, de este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, haga su coletita en su familia, 50 pesos por cada miembro de la familia. Hagan eso, hermanos y hermanas. Que Televida tenga ya por fin una finanza sana. que podamos dar, aumentar el sueldo de nuestros empleados. Que podamos prepararlos bien. Que podamos tener una infraestructura suma adecuada, hermanos y hermanas. Aquí hay salones que no se están utilizando porque están destruidos. Entonces, hagamos realidad, hermanos y hermanas, el milagro de la solidaridad que cada televidente de Televida en el exterior, aquí en República Dominicana, haga su coletita y vamos a demostrar que la belleza está en el conjunto. Vamos a demostrar que muchos, pocos, igual a más. Trabajemos, hermanos y hermanas. Trabajemos. Oremos para que hoy y mañana podamos llegar a esa meta. La meta es que cada televidente haga una coletita en su familia y que cada miembro de la familia aporte 50 pesos. Nuevamente, los pobres, sabemos que es más sacrificio hacer una fila en el Banco Popular, en el Banco de Reservas, que da los 150 pesos, los 200 pesos. Pero hagamos, por favor, esa fila y comprendamos, hermanos y hermanas, que si no hay sacrificio, no se consiguen los objetivos. y queremos que Televida tenga una finanza sana, hermanos y hermanas. Al trabajar, oremos por la fecundidad de este telemaratón que hoy daremos inicio en este su canal, Televida, el canal católico de la familia, hoy y mañana. Hermanos y hermanas, estamos comentando, casi terminando, el capítulo 17 de San Juan, el verso 25, dice, Padre justo, utiliza con frecuencia Jesús, el Padre, llamarle a Dios, al yo soy el que soy, el eterno viviente, Padre, Padre santo, Padre justo. El mundo no te ha conocido. El mundo no ha conocido al Padre. Y qué lástima, hermanos y hermanas, que hoy el mundo siga desconociendo a Dios, sobre todo en la práctica, hermanos y hermanas. Podemos hacer una encuesta de los 8 mil millones de seres humanos, tal vez 7 mil millones, digan que creen en Dios, que creen en un ser superior. Pero, hay un ateísmo práctico, porque ese ser superior está totalmente alejado de la vida, de ese ser humano. Y esa es la gran tarea, hermanos y hermanas, de los hombres y mujeres que creemos en Dios. que el ser humano tenga una relación íntima con Dios, consciente, que la existencia de Dios afecte en la vida de ese ser humano. que la obediencia a Dios sea sea el imperativo absoluto que determine ese ser humano. Y repito, hacemos una encuesta y la mayoría de los seres humanos creemos en Dios. ese ateísmo teórico de la negación, eso es difícil ya encontrar un ser humano a un ateo teórico. Ahora, práctico lo tenemos por doquier. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no afectan la vida de ese ser humano. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos para que el mundo conozca a Dios. Y conocer a Dios bíblicamente es que los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios tenga incidencia en ese ser humano que dice que conoce a Dios, que tenga incidencia en su vida moral, en todas sus acciones que Dios esté presente en el trabajo, en el ejercicio de la política. Por ejemplo, como un creyente Biden dice que cree en Dios. pero un defensor radical del aborto que se permita que se asesine a un ser humano en el vientre de su madre. No importa, hermanos y hermanas, no importa la condición de ese ser humano. Es un ser humano que merece respeto. a ninguno porque a ninguno de nosotros se nos ocurre, hermanos y hermanas, cuando encontramos a un demente por la calle, totalmente demente, desnudo, que hace su necesidad biológica en la calle, se nos ocurre tomar un puñal y matarlo. no hacemos eso. ¿Y por qué se nos ocurre matar a un niño en el vientre de su madre? Porque tenga cualquier defecto, cualquier imperfección. Entonces, ¿cuántos hombres y mujeres que dicen que creen en Dios y están a favor del aborto? Es una contradicción, una contradicción. ¿Cuántos seres humanos que creen en Dios pero viven una sexualidad desordenada, en adulterio, en infidelidad a la esposa o al esposo? ¿Cuántos seres humanos que creen en Dios, grandes empresarios que pagan un sueldo mísero a sus empleados y empleadas? Se ocupa más de los hermanos perros en sus hogares que de sus empleados y comulgan. Entonces, hay un ateísmo práctico, hermanos, hermanas. Digamos peor que el ateísmo teórico. ¿Qué mejor un ateo teórico que trate bien a los demás, que no ofenda a los demás, que un creyente teórico y un ateo práctico que se hace daño al otro y vive una vida en total desorden? Jesús, hermanos, hermanas, reza al Padre, el mundo no te ha conocido. Jesús, claro, y nosotros también decimos nuestro se trata de un conocimiento teórico. Es un conocimiento práctico. Quien conoce a Dios actúa según la voluntad. Continuaremos, hermanos, hermanas, con este versículo 25 del conocimiento de Dios. Quien conoce a Dios, como dice Juan, quien dice que conoce a Jesús, quien dice que conoce a Jesús, que viva como Él vivió. Quien dice que conoce a Jesús, que viva como Él vivió. Adoremos a aquel que dio su vida por nosotros y por amor a nosotros quiso quedarse en el pan consagrado que es su cuerpo y en el vino consagrado por las manos de un sacerdote que es la sangre de Cristo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Ahora, oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, que tú pongas en cada miembro de su familia y en cada ser humano que habita el universo el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad de la iluminación del despertar de la conexión con nuestra esencia Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.